¿Qué es la inversión de los valores de hoy? No es útil para nuestra comunidad de Villatuel, sino útil para toda la comunidad, para todo San Rafael. Esto es federalizar el deporte y desde el este del departamento una sede más para espectáculo y para el deporte sanrafalino. Estamos haciendo un poliportivo en el sosneado y cualquiera me diría por qué y sí, porque allá hay sanrafalinos que viven en el sosneado y que realmente tienen todo el derecho y es una manera de entregar en los distritos la calidad de vida que hace falta. Nuestra función es llevar calidad de vida no solamente con agua potable, con cloacas, con asfalto, sino también con estructura para nuestros chicos. Política de formación de nuestras personas, de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, así que estamos realmente muy contentos. ¿La cancha de Montecumán para cuándo? La cancha de Montecumán en poquitos días, la cancha de hockey y de cuadro nacional estamos inaugurando en pocos días también. Es una obra que le corresponde a los villatuelinos que la venían pidiendo y la venían luchando y realmente hemos puesto nosotros lo que hemos podido, ir trabajando junto con ellos. Nosotros también tenemos que hacer posibles los sueños de nuestros vecinos y esto tiene que ver con los sueños de nuestros vecinos y que lo podemos hacer posible.